Buenas, bienvenidos a este tiempo informativo que les ofrece Canal San Roque Radio Televisión Municipal en este viernes 21 de enero de 2011, en el que les queremos informar que el presidente del Colegio Internacional de Soto Grande, Paul Templeton, mantuvo este jueves una reunión con el alcalde de San Roque, Fernando Palma, para exponerle los proyectos que se van a desarrollar en el colegio en un futuro próximo. Uno de los principales planes que se discutieron fue la ampliación del colegio, por un lado por el aumento de la demanda de plazas y por otro lado por las posibilidades para instalar un internado, ya que es una demanda para la que están recibiendo muchas peticiones. Para llevar a cabo la citada ampliación necesitan la colaboración del ayuntamiento en la búsqueda de los terrenos adecuados. Y también el alcalde de San Roque, Fernando Palma, mantuvo ayer una reunión en alcaldía con el matador de toros retirado, Miguel Ete. Durante el encuentro, el torero le presentó el proyecto para instalar y dedicarle un busto, al que puede ser considerado como uno de los primeros toreros de San Roque Casco, Tobalo Vargas. La imagen se situaría en los alrededores de la Plaza de Toros de la localidad. Miguel Ete, pese a estar retirado, continúa con una importante vinculación al mundo de los toros, ya que tiene un museo taurino en la vecina localidad de Algeciras y forma parte de una asociación taurina donde están integrados muchos sanroqueños. El primer edil señaló que propondrá la idea al Pleno de la Corporación para que manifieste su voluntad destinada a llevar a cabo esta iniciativa. También le pidió a Miguel Ete que presente la idea por escrito y por registro de entrada en el Ayuntamiento, ya que se trata de un requisito indispensable para iniciar los trámites. El alcalde señaló que espera que esta iniciativa llegue a buen término, ya que Tobalo Vargas es una persona muy querida por los sanroqueños y se merece este reconocimiento por parte de la localidad. Y desde este miércoles 19, el teniente de alcalde, delegado de Turismo y Deportes, Antonio Calero y el coordinador técnico de Turismo, Carlos Jordan, han asistido a Fitur 2011 en representación de la Oficina Municipal de Turismo del Ayuntamiento de San Roque. La presencia de Turismo San Roque en el mostrador del campo de Gibraltar ha sido muy positiva, ya que el stand de Cádiz ha sido uno de los de mayor afluencia dentro del pabellón de Andalucía. La principal novedad de este año en todas las reuniones mantenidas ha sido un paquete de experiencias turísticas confeccionado por el equipo técnico de la Oficina Municipal de Turismo y que comprende de turismo deportivo, turismo cultural, turismo de aventura y rural en la finca la Alcaidesa y las rutas gastronómicas del término municipal. Y también les informamos este viernes que la Delegación de Fiestas y Juventud mantiene abierto el plazo de inscripción para el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de 2011, que se celebrará como todos los años en el Teatro Juan Luis Galeardo. El plazo acaba el próximo miércoles 16 de febrero y tras este trámite la organización dispondrá el orden de las semifinales y la final, que se celebrarán entre los días 7 y 11 de marzo de 2011. Y también les queremos informar sobre el Certamen Literario de Relatos Cortos Letras del Sur, que este año celebra su décima cuarta edición y que se orienta a los más jóvenes. Ha tenido una excelente respuesta, pues se han presentado unos 80 trabajos a las dos categorías, infantil y juvenil, hasta los 26 años. Esta edición tendrá su finalización en el Día del Libro con la lectura de los relatos ganadores que serán publicados en un libro y que se conocerán en marzo. La principal novedad de esta edición es la supresión por motivos económicos de la categoría de adultos y la dotación de premios para infantil y juvenil en lotes bibliográficos. Estas noticias son las que tenemos aglutinadas en este inicio de este viernes, pero hay más para informarse en nuestras páginas en Internet, www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com. También nos pueden ustedes encontrar en nuestro portal en Facebook, en el que pueden ustedes opinar de toda la información que hay allí expuesta.